12 y 8 9191 o al correo restaurantonjoaquín arroba hotelsanmartin.cl Seguimos con nuestro Twitter Café en la señal 105.9 FM y en imagen en www.radiobalparaíso.cl y www.twittercafé.cl ¿Tiene un buen paraguas usted, Pablo? Bueno, grande, grande, tiene que ser grande. Usted, Carmen, ¿tiene un buen paraguas? La verdad es que no me gusta mucho usar paraguas. Ah, ya. Porque aquí hay que avisarle a nuestro amigo Vitore que están varios meteorólogos indicando que vamos a tener lluvias intensas con tarde de este lunes gran parte del país. Sí, así que a prepararse, cómprese un buen paraguas para que lo tenga bien agarradito. No se le va a dar vuelta el paraguas. Exacto, para que no tenga ningún inconveniente. Y a prepararse, pues para el lunes ya se está hablando de intensas lluvias, tal como comenta Pablo, en la zona central del país, gran parte del país desde acá hacia el sur. Vamos a ver que sacar las plantillas artesanales para los zapatos. Ah, sí, claro, para mantenerlos calientitos. 18 horas con 19 minutos nos acompaña Carmen Miranda, presidenta del Sindicato Nacional de Entel. La gente tiene miedo a integrarse al sindicato, Carmen. Eso es muy propio a veces de nuestro país, de los trabajadores. A veces les da miedo. Pero, tal como usted señalaba, se vincula con el sindicato, se vincula con la palabra conflicto, con desobediencia a veces a las directrices de la empresa. ¿Qué pasa en Entel? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en eso, porque en Entel, que antes era una empresa que trabajaba dividida, tenía una administración distinta para Entel S.A., que era todo lo de telefonía fija, y Entel PCS, que era todo lo de telefonía móvil. Nosotros creamos un sindicato en el 2005 y la gente tenía mucho miedo a sindicalizarse, porque primero era gente joven que no había vivido otra vida, digamos, respecto al tema sindical. Segundo, porque no había cultura en términos de empresa del movimiento sindical. Y luego, poco a poco, se fue dando que la gente fuera integrándose. Y cuando la empresa como tal se integró la parte fija con la parte móvil, la cultura ya nos invadió en términos de que Entel S.A. ha tenido una cultura muy rica desde el punto de vista sindical y la gente perdió el miedo. En un momento se inscribieron 200 personas en un mes. Y eso nos permitió, de alguna manera, generar más confianza en la gente para la inscripción. Mira, una... se rompió... se rompió el miedo. Se rompió un paradigma también. Sí, sí. Importante, ¿eh? Oiga, Carmen, las telecomunicaciones, el tema de la telefonía es algo que está muy presente. Hoy hay más teléfonos celulares que personas. Por lo tanto, en la empresa suya, en el sindicato, tiene que haber mucha movilidad, muchos cambios. ¿Cómo se adaptan ustedes a esos requerimientos, a esas exigencias de parte de la empresa? ¿Y cómo ustedes como dirigentes tratan en su momento de que las cosas estén muy claras y de hacerle los parelés correspondientes a la empresa? ¿Cómo lo hacen? A ver, yo creo que voy a hablar un poco con la camiseta puesta en términos de que nuestra empresa en general no tiene mucha movilidad. No tiene mucha movilidad y creo yo porque es una empresa chilena, de las empresas de telecomunicaciones que hay en el país, esta es la única empresa con capitales chilenos. Más bien, nosotros estamos saliendo como empresa al resto de América y estamos... acaba de comprar la empresa Nextel en Perú. Sin embargo, internamente la empresa genera en este ambiente, digamos, un sentido de confianza para todos los trabajadores. Cada vez que ha habido movilidad y que no es tanta, es como bastante baja en relación a las empresas de la competencia, han sido por ajustes, por ejemplo, todo lo que vino en esta integración de empresa. Yo estaba en otras integraciones de empresa y te digo que aquí la cantidad de gente que salió fue muy poca y se conversó con los sindicatos de manera que la gente pudiera salir con beneficio. Lo que a mí más me preocupa respecto a esta movilidad, más bien no es que la empresa despida gente o desvincule gente, sino que más bien lo que a mí me preocupa desde el punto de vista sindical es la fuga de personas con alta capacidad y con alta experiencia en términos de actividades de telecomunicaciones que se vaya a la competencia. Nos pasa que mucha gente vuelve, mucha gente nos extraña, mucha gente extraña a sus compañeros, mucha gente extraña al sindicato y nos llama constantemente luego que se han ido. Tiene que ver con la famosa grúa que levanta profesionales, que levanta gente, porque en este momento la competencia es tan fuerte que... Un mercado con mucha demanda laboral y muchas ofertas de trabajo, ¿son buenos los sueldos en esta empresa, Carmen? Bueno, aquí viene la parte álgida de la pregunta que tú me hiciste recién. Nosotros entendemos que las empresas pagan de acorde a mercado. Y de acorde a mercado es una palabra que yo creo que aquí a la gente que escucha y que ve este programa le va a llamar mucho la atención porque es la excusa que siempre dan los empleadores respecto a por qué no suben los sueldos. No te subo el sueldo porque tu sueldo está de acorde a mercado. Y nosotros creemos que el acorde a mercado es un arma de doble filo porque de alguna manera entendemos que esto es en relación a encuestas que se hacen con empresas de la competencia y con empleados que tienen el mismo rol. Pero el empresariado está súper unido respecto a esos temas. Y sin embargo nosotros que somos trabajadores no estamos unidos respecto a estos temas. Entonces cuando llega el momento de negociar sus salarios, los tienes que negociar de manera particular. Y si nosotros estamos unidos, los salarios se negocian de manera general. Y en ese sentido, nuestra empresa tiene gente, o sea, tiene buenos sueldos. De hecho, hay mucha gente que dice que prefiere trabajar en Entel. Mucha gente de Movistar se quiere venir a Entel. Yo te puedo decir que estoy trabajando en este momento en una gerencia donde se vino mucha gente de la competencia de trabajar en Entel. Y es porque seguramente los sueldos no son tan malos, ¿cierto? Pero yo creo que no basta con los sueldos. Aquí hay otra cosa que hay que mejorar que es el salario mínimo para que los sueldos más bajos que hay en Entel o en cualquier otra empresa tengan que mejorar. ¿Me permites una licencia? Creo que es fundamental hacerse eco de lo que hoy día decía la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, que por lo demás quiero decir que me parece muy bien que hay una mujer en la CUT. Creo que es necesario hacerse eco de ese llamado donde lo que esperan los trabajadores es un sueldo mínimo que consideramos más o menos ético, que es de 250.000 pesos. Tú comprenderás que el sueldo mínimo además lleva las leyes sociales a descuento. Entonces, ¿qué es lo que obtiene el trabajador para su bolsillo? Es bastante menos que eso. ¿162.000? Claro. Por lo tanto, es necesario hacerse eco como trabajadores de todo este país que para poder levantar el concepto de sueldos o de piso del sueldo hay que mejorar el salario mínimo de 250.000 pesos. Ah, 250.000 pesos. Entonces yo apoyo, a pesar de que nosotros no pertenecemos a la CUT, apoyo absolutamente lo que dijo hoy día la presidenta Bárbara Figueroa. Estamos conversando con Carmen Miranda, presidenta nacional del sindicato de la empresa Intel. Estamos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Oye, nosotros vamos a seguir, por supuesto, conversando con usted, Carmen, se me haría chapapelado acá. Le vamos a regalar un ejemplar del epicentro. Muchas gracias. Donde nace la noticia. Este es un periódico que se distribuye todos los viernes en forma gratuita en las comunas de Guillermo Valparaíso y que siempre pone mucho énfasis en los temas locales con el fin de mantener informados y generar opinión pública entre la ciudadanía de nuestra zona. Un medio de comunicación ahí que ya es muy conocido en el epicentro donde nace la noticia. Oiga, Pablo. Bueno, siguen los ecos en las redes sociales de nuestro programa de ayer que transmitimos desde la Universidad de Viña del Mar. Esta entrevista muy especial a Martín Cárcamo, el animador de televisión. Y siguen los comentarios, o sea, se han difundido a través del Twitter que hace en las redes sociales y de la Universidad de Viña de Armar, videos, fotografías. Fíjense que la gente con mucha atención ha vuelto a escuchar el programa. Yo. Mucha gente que también lo escuchó en vivo y en directo. Pero, oye, me llamó la atención los principios, la claridad de la animadora. Incluso le voy a confesar que en lo personal me dejó bastante bien impresionado. Martín Cárcamo, Martín Cárcamo, me llamó más a huevo. Sí, la verdad. La verdad. No, 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 no. Como todas las figuras que uno ve en la televisión que parece que son castillos de arena. Exactamente. Sí, y fíjense que, interesantísimo, habló de muchos temas sociales, de compromiso. Había estudiantes secundarios en este auditorio, estaba repleto. Pero sí le dijo una cosa a usted, ¿ah? Sí. Se lo dijo sin querer queriendo. La perseverancia. La perseverancia. Sí, la perseverancia, el ánimo de tener un objetivo claro. Y luchar ahí por... Y de golpe fuerte, golpe fuerte, golpe fuerte, golpe fuerte. Y usted le hizo un regalo. Sí, claro. Para que se le hiciera golpeando puertas. Sí, exactamente, sí. Muy valioso el tema. Y agradecemos las decenas de comentarios que hay en las redes sociales respecto de este programa especial que transmitimos ayer. desde la Universidad Viña del Mar, esta entrevista a Martín Carlos. Mauricio, fíjense que Teresita Giscá le hace una pregunta a Carmen y dice, ¿por qué en Chile no hay una real fuerza sindical? Sí. Yo creo que es por lo que decía al principio. Creo que hay una mala imagen respecto a los temas sindicales. Mucha gente que a esta altura, si no se incorpora por miedo, otra se incorpora porque se considera lejana a lo que se ve o se asocia al movimiento sindical. Creo que es necesario mostrar otras cosas al movimiento sindical. El sindicato que yo presido es un sindicato bastante fuera de lo común. Es un sindicato que, si bien es cierto, reacciona y negocia respecto a temas sindicales, negociaciones colectivas, sueldos y salarios, mejoras laborales, mejoras de oportunidad y desarrollo de la gente que trabaja en el tema. Nosotros hacemos un gran trabajo hacia el exterior. De hecho, estaba mirando el diario que me regalaste, el epicentro, y comentaste la Universidad Viña del Mar. Nosotros hacemos responsabilidad social sindical. Y de hecho, consideramos que la responsabilidad social empresarial, que por un lado está saliendo a la comunidad y está dando oportunidad a las personas y a las mismas empresas de hacerse parte de lo que pasa en este país, también nosotros lo hacemos. Creemos que un sindicato grande como este no puede estar en una burbuja. Tiene que salir de la comunidad. De hecho, aquí en Valparaíso estamos apoyando constantemente a dos, a un hogar y a un colegio. Uno en Viña del Mar y el otro en Quilpue. Y en Ovalle, también a un colegio al interior de Ovalle. Mira, te quiero comentar así brevemente. En Ovalle, la escuelita que está al interior de Ovalle, los niños, el propósito era motivarlos a estudiar. Y una de las cosas que le dijo uno de nuestros dirigentes que vive en Ovalle, le dijo, mira, si a ustedes les va bien en la CIMSE, en la prueba CIMSE, y sacan 300 puntos, les vamos a traer un regalo. Y a los niños les fue también, que fue el mejor colegio de Ovalle. Mira. Entonces, ahora, de hecho, ya estábamos viendo qué regalo les íbamos a hacer y hemos tratado de incorporar a la empresa y la empresa nos ha ayudado con esta responsabilidad social sindical. Y de hecho, tenemos voluntariado de la Universidad de Viña del Mar para trabajar acá en la zona. En la medida que nosotros salgamos a la comunidad, la gente va a poder ver que esto no es solo un tema ideológico, que esto no es solo un tema de conflicto, que aquí nosotros tenemos que apoyar. ¿Cómo se va a conocer el movimiento sindical? Los niños van a conocer el movimiento sindical. Los niños lo van a saber. Carmen Miranda conversa con nosotros en el Hotel Café esta tarde. Hay una serie de comentarios. Saludos, nos vamos a leer y vamos a seguir conversando con Carmen luego de esta pausa. Son las 18 horas con 31 minutos. Este es el Hotel Café en Radio Valparaíso FM. Hijo, llegamos al Kia Test Drive. Hijo, espera lo que querías. Acá están todos los KIA para que los manejemos. Ya, pues, hijo, respondeme algo. Ya, pues, Andrés, di algo. Ya, pues, hijo, háblame. ¿Estás bien? Ya, pues, Andrés, háblame, por favor. Sorpréndete. Vive un día de entretención junto a tu familia en una experiencia única con el Test Drive Kia On Tour. Ven a probar nuestros modelos. Kia, the power to surprise. Les veremos junto a tu familia hasta 25 y 26 de mayo en Avenida Perú, frente a Joy Viña del Mar. Carmen Orguín, 38 años, docente. Fue parte del plan de formación directores de excelencia. Postulé porque quería desarrollarme. Quiero ver a mis alumnos felices, con ganas y como están en constante cambio. Tengo que estar informada. Por eso me perfeccioné. Juntos logramos una nueva forma de ver la educación. Infórmate y se parte. Cuando tú creces, la educación de Chile crece. Si eres profesor, directivo u otro profesional y quieres ser parte de este desafío, postula hasta el 10 de junio a una de las mil becas del plan de formación directores de excelencia. Para mayor información, ingresa a minedup.cl. Ministerio de Educación. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Casino Central El Belloto, patio de comida casera, ofrece todos los días almuerzos normal, alternativo, hipocalórico, variedad de ensaladas, jugos naturales, amplios comedores, menús completos desde 2.700 pesos. Casino Central El Belloto, patio de comida casera, abierto a todo público de lunes a domingo de 12 a 16.30 horas. Convenio con empresas. Casino Central El Belloto, patio de comida casera, Baden Powell 66 El Belloto, a metros de Avenida Feire y del Barro Industrial de El Belloto, teléfono 29-29-105. Dicen que si lo podíamos llamar en dos minutos más. Encuentran todo en Dimasas. Materiales de construcción, ferretería, maderas, artículos de seguridad, venta de herramientas. Dimasas, gran centro de materiales de construcción, cemento, yeso, áridos, planchas, ladrillos, pinturas, tableros y aglomerados. En Dimasas, contamos con un amplio stock de maderas de pino y oregón, en todos sus tipos, dimensionado, impregnados y elaborada. Venga a Dimasas, tráiganos su proyecto. Estamos para atenderle en Aguasanta, 4200 Viña del Mar, teléfono 255-5400. Dimasas, el gran centro de materiales de construcción. 9190. Desde hoy, la prevención de incendios tiene un nombre, REXIN. REXIN, venta y recarga de extintores de incendios certificados, gabinetes metálicos, mangueras y redes contra incendio. En REXIN, efectuamos el cambio de extintores en forma inmediata y a domicilio. Contáctenos al teléfono 221-0344, 221-0344, o visítenos en calle Rancagua, 134 Valparaíso. En equipos contra incendio, REXIN da confianza. Este sábado, a las 20.30 horas, Everton recibirá la visita de Deportes Iquique en el Lucio Fariña Tequillota. Queremos contar con tu apoyo en este último partido de local, en el Campeonato de Transición de la Primera División. Edartoniano de corazón, acompáñanos este sábado, a las 20.30 horas, en Quillota. Último partido de local en este campeonato. No faltes. Seguimos con nuestro Twitter Café, en la señal 105.9 FM, y en imagen, en www.radiobalparaíso.cl y www.twittercafé.cl. Faltan 25 minutos para las 19 horas. Ya desde hace algunos días, se comenzaron a tomar diversas escuelas de las universidades tradicionales de nuestra zona. Ayer en el panorama regional, lo comentaba, Fede Vázquez, hombre de la Universidad de Playa Ancha, de la Juventud de Renovación Nacional, que ya habían varias escuelas de la Universidad de Playa Ancha. Lo mismo está ocurriendo en la Universidad de Valparaíso. Así es, Mauricio. Fíjense que aquí hay un tweet. Mario Domínguez, la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Tenemos en contacto a esta hora con Mario Domínguez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mario, Mario, cuéntenos en qué momento están ya con estas tomas, cuántas escuelas de la Universidad de Valparaíso están en esta condición. Entendemos que también está la Escuela de Administración Pública. Explícanos, Mario, cuántas escuelas son y, por supuesto, los motivos de esta movilización universitaria. Bueno, nosotros tenemos en este momento cerca de más de la mitad de la universidad movilizada en general, muchas carreras con paro indefinido, y tres estés de la universidad ya están en toma. La primera fue trabajo social hace dos semanas. La segunda fue una emblemática de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa. Y la tercera otra es la emblemática, la Escuela de Derecho. Fundamentalmente tiene que ver con las demandas nacionales. Si bien, hoy día la Universidad de Valparaíso está levantando un territorio interno, hoy día nosotros nos estamos movilizando y hemos recibido la convocatoria de la CONFEC respecto de, digamos, la negativa en el discurso del 21 año por parte del Presidente de la República. Nosotros creemos como estudiantes que es inaceptable que hoy día se siga precarizando la educación pública con estos proyectos de ley que hoy día están en el Parlamento. Pero avanzan hacia la gratuidad de la educación, que es cuestión que nosotros hemos planteado, hacia una educación que sea democrática, que sea gratuita, que sea pública, que esté en servicio del desarrollo del país. Y que básicamente hoy día se ha hecho eco, o sea, ningún eco, digamos, de las demandas que hemos planteado los estudiantes. Y todo lo contrario, digamos, en un discurso presidencial muy poco autobítico, bastante autocomplaciente, se le ha dado un portazo al movimiento interno. Esto significó claramente una respuesta por parte de la CONFEC, una convocatoria a una movilización nacional, general, ascendente, y en eso estamos nosotros, de alguna manera recién esta convocatoria. Oiga, Mario Domínguez conversa con el Twitter Café, el Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Mario, este movimiento es ascendente. De acuerdo a la experiencia que tú tienes, te conocemos, eres un hombre que se maneja muchas veces con bastante prudencia para tocar los diversos temas. De acuerdo a tu apreciación, es probable que dentro de aquí, algunos días más, ya volvamos a tener un panorama a nivel regional de tomas ya más masificadas, Mario. Nosotros esperamos que la movilización que partimos con la Universidad de Valparaíso sea el punto inicial para la movilización regional. Entendemos que están los ánimos de movilización, tanto en la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Católica, ya tuvo un plebiscito de paro indefinido, si bien nos resultó en una primera instancia, se han sumado bastantes carreras dentro de esta movilización, lo mismo pasa con la Universidad de Santa María, en la cual se está avanzando en las discusiones, en la Universidad de Privada, la Universidad de Viña del Mar, por ejemplo, ya tiene seis carreras paralizadas, con lo que significa hoy día movilizarse en la Universidad de Privada. Entonces, hoy día nosotros vemos que efectivamente hay un panorama de una respuesta del movimiento estudiantil, porque, siendo sincero, ya han pasado cerca, más de un año y algo, estamos cerca de los dos años, del 2011, en la cual se plantearon las demandas del movimiento, y los estudiantes hoy día siguen viendo la precarización en sus casas de estudio, el lucro en el caso de las universidades privadas, y, digamos, las condiciones paupérrimas en las cuales se encuentran las universidades estatales. Entonces, nosotros creemos que hoy día efectivamente hay que dar una respuesta, hay que salir a interrumpir en la agenda, que ha estado tomado claramente por el tema presidencial, pero hoy día lo central tiene que ser la educación, tienen que ser los derechos sociales, y es por eso que, digamos, la movilización se ha planteado en estos términos. Mario Domínguez, el acercamiento de la CONFEC con la nueva ministra de Educación, Carolina Smith, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes? ¿Qué haces tú en particular, Mario? Es profundamente negativa. Nosotros le hemos planteado, cuando ella asumió, fuimos a dejar una carta antes de que ella asumiera a la moneda, dijimos que la CONFEC tenía toda la voluntad de diálogo, de reunirse con la nueva ministra, sin embargo, esta voluntad de diálogo tenía que hacer para avanzar en los temas de educación, en los temas que hoy día el país requiere. Sin embargo, lo único que nos enteramos fue primero el tema de la requintificación, el tema de que hay compañeros que están perdiendo los beneficios por responsabilidad de la gestión del Ministerio de Educación, y en una segunda instancia, hoy día a la CONFEC, a la mesa ejecutiva, de la cual, digamos, nosotros como federación somos parte, no ha llegado ninguna inversión formal por parte del ministerio para tratar temas, por ejemplo, como los proyectos de ley que están en el Parlamento, de acreditación, de superintendencia, de financiamiento, que lejos de avanzar hacia fortalecer la educación pública, hacia avanzar, digamos, a mejores condiciones para el estudio, la democratización de las casas de estudio, avanzan y profundizan en el modelo que tenemos. ¿Esto qué significa? Que no hay ninguna autocrítica, no hay ninguna... Esto parece, digamos, como si en dos años no hubiera pasado nada, en absolutamente nada no hubiera avanzado nada, y tenemos proyectos de ley que avanzan más bien a consolidar al mercado, al lujo dentro de la educación, más que a fortalecer la educación pública como un derecho para todos. Mario Domínguez, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, te agradecemos este contacto y esta información que nos entregas, que es de mucha utilidad para la comunidad en general. Mario, estamos en contacto permanente con ustedes para saber lo que está pasando con el movimiento estudiantil. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, que estén bien. Mario Domínguez, Mario Domínguez tiene el Twitter, arroba, guión, bajo, Mario Alberto D. Hay muchísima información y comentarios en las redes sociales a nivel local respecto a este movimiento que ya está tomando un cariño distinto a la Universidad de Valparaíso, está tomada, tal como señalaba Mario Domínguez, en las escuelas de trabajo social, la escuela de administración pública, y también la escuela de derecho emblemática, la escuela de derecho en la avenida Razzuris de Valparaíso. La policía, siguiendo con el tenor que estábamos conversando con Carmen, aquí Joaquín Silva Grillo nos entrega precisamente los problemas urgentes, hoy, con el tema sindical, es el derecho colectivo. El derecho colectivo, yo quiero decir que Carmen, antes de retomar este tema, usted es dirigente nacional de una empresa muy importante, de empresas de telecomunicaciones, que estamos bombardeados de publicidad, pues es decir, ¿quién no conoce este tipo de empresas? Usted tiene esa responsabilidad, dirige a 1500 trabajadores asociados al sindicato, ¿cuál es su opinión, Carmen, respecto de lo que escuchábamos anteriormente, de este movimiento estudiantil, de estas demandas estudiantiles? Bueno, yo creo que los jóvenes, los chiquillos, les digo yo, han venido a suplir una necesidad que nosotros dejamos, nosotros tenemos que hacernos cargo de que esto, en el fondo ellos han venido a trabajar o a hacer un trabajo que nosotros no hicimos. Yo he estado en reuniones con los estudiantes, de hecho estuvimos en una reunión viendo cómo los trabajadores íbamos a apoyar a los estudiantes, y a la larga no se trata de los estudiantes o de los jóvenes, se trata de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 23 años que está en la Universidad de Chile, y en este momento te diré que está en cuarto año, llevamos cuatro años teniendo la mitad de la carrera. Y eso es una realidad de todos. La solución son la mejor a través de los impuestos, para que la educación sea gratuita, si no queda otra. Yo creo que este gobierno lo que está esperando es terminar su ciclo. Sinceramente creo que va a terminar su ciclo y le va a dejar la tarea al que viene. No le veo como interés en avanzar. Carmen Miranda, Presidenta del Sindicato Nacional de Entel, hay comentarios por supuesto a través de las redes sociales, arroba Twitch Café Chile, arroba Radio Valparaíso, Carlos Rojas Martínez, arroba Carlitos R, pregunta, ¿y qué pasa, Presidenta del Sindicato, con los usuarios de los servicios de Entel, los consumidores que muchas veces se ven atropellados en sus contratos, en sus condiciones? A eso se refiere nuestro amigo tuitero. Vamos a conversar de este tema importantísimo con Carmen Miranda, Presidenta del Sindicato Nacional de Entel, acá en el Twitter Café. Luego de esta brevísima pausa saludamos al Hotel San Martín. Todo el encanto y magia de las noches porteñas bonaerenses en los viernes de tango de Restaurant Don Joaquín. Hotel San Martín lo invita a disfrutar todos los clásicos del tango acompañado de una exquisita gastronomía todos los viernes a partir de las 21 horas. Realice sus reservas al teléfono 128-9191 o al correo restaurantonjoaquín arroba hotelsanmartin.cl Seguimos con nuestro Twitter Café en la señal 105.9 FM y en imagen en www.radiovalparaíso.cl y www.twittercafé.cl Faltan 15 minutos para las 19 horas. Los acompañamos en el Twitter Café. Recuerde que el Hotel San Martín los viernes y sábados desde las 21 horas tiene las noches bailables. Los viernes, noches de tango. Espléndido panorama para pasarlo bien en el Hotel San Martín de Viña del Mar que tiene el Twitter el otro día nos consultaban por las redes sociales arroba hsm-chile arroba hsm-chile el Twitter en el Hotel San Martín de la Ciudad Jardín y de lunes a jueves entre las 19 y las 21 horas el Happy Hour ya un clásico ya en el bar Don Joaquín del Hotel San Martín Avenida San Martín 667 esquina 8 no se recuerde que mañana desde muy temprano a las 8 y media de la mañana estamos con el matinal del Twitter Café de Faltan 15 minutos exactamente hay mucha gente que está ahí escuchando atentamente en su camita con la radio portátil muchos otros son más modernos escuchan a través del teléfono celular otros a través del computador escuchan todos los sábados a las 8 y media y hasta el mediodía el matinal del Twitter Café de Sabatino siempre con interesantes invitados damas, mujeres, varones, jóvenes, políticos de izquierda, derecha, de centro comunistas, derechistas, en fin todo el espectro verde, negro, rojo exactamente mañana tenemos un drama verde oiga Mauricio usted estaba hablando de Hotel San Martín en Twitter fíjese que en Facebook me acaba de encontrar una sorpresa hsm-chile Hotel San Martín tiene un panorama Castillo Wolf Palacio Presidencial el Parque de la Quinta Vergara el Palacio Rojo el Jardín Botánico son algunos los emblemáticos de la región que serán sede para la celebración del Día del Patrimonio Cultural y Natural y tú cuál prefiere descarga el programa tiene una forma de descargar para este domingo 26 de mayo Carmen Miranda Presidenta usted dice Presidente del Pista Nacional de Entele nos acompaña usted dice cari-carmen ustedes son dirigentes de los trabajadores pero qué pasa con los que consumen los productos de la empresa los usuarios que son millones y que muchas veces a veces les pasan gato por liebre le dicen caspita sí, claro A veces se reclaman, les cortan el servicio, el problema, después no les devuelven la plata, el tema del CERNAC. ¿Cuál es la postura suya como Presidenta Nacional de los Trabajadores de Intel? A ver, nosotros siempre hemos tenido una postura bien clara. Las actividades de la empresa son de la empresa. No obstante ello, para nosotros los clientes de la compañía son muy importantes porque en la medida que nosotros tengamos clientes, la fuente laboral de la gente a la que representamos se ve más segura. O sea, si no hay cliente, a la empresa no le va bien y eso puede generar una pérdida laboral. Pero, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le hacemos llegar a la empresa cualquier problema que nosotros escuchemos, que la gente nos plantee, porque es necesario que haya una retroalimentación de parte de quienes están frente al cliente. En mi sindicato está toda la gente que atiende a la gente de telefonía celular, a toda la gente que atiende en las tiendas. Y aquí se producen dos efectos. El primero, que tenemos que cuidar a los clientes porque de ellos depende nuestra fuente laboral, pero también les quiero comentar que nuestra gente de tienda es agredida por los clientes. Hemos tenido, de hecho, hace un par de días, nos llamó una socia porque una persona la agredió porque no le gustó su respuesta. Y las respuestas que da la gente de nuestras tiendas son las respuestas que le entrega la misma empresa respecto a cómo debe afrontar la venta de un servicio. Y lamentamos la cantidad de decisiones. Sí, pero a veces la gente también se aburre, se cabrea de los abusos, no solo de la entera, tal vez. De cualquier empresa. De cualquier empresa. Y hay algunos que reaccionan un poquito de forma más calia que otros. Nosotros, como te digo, nosotros hacemos llegar las inquietudes de los clientes porque en base a que el cliente esté bien hay mayor venta de parte de la compañía. Y eso a nosotros nos conviene desde el punto de vista de las negociaciones colectivas y desde el punto de vista de mantener el empleo del trabajador. Oiga, Carmen, hay trabajos de parte de ustedes como dirigentes para lograr cambios en el Código del Trabajo que se está impulsando en conjunto con 500 sindicatos a nivel nacional y con la Fundación Sol que se preocupa de los temas laborales. Explíquenos un poco, Carmen, este trabajo que ustedes están realizando que es masivo a nivel de los trabajadores en Chile. Mira, han habido varios aprontes, digamos, respecto al cambio del Código del Trabajo. Nosotros el año pasado tuvimos un encuentro nacional de delegado donde estuvo la senadora Rincón. Le planteamos la necesidad de que existiera una mejora del Código Laboral. No es posible que el Código todavía tenga cosas que no funcionan mucho respecto a la actualidad y sin embargo no sea atingente a lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que es el sistema retail, que el sistema de ventas tipo retail estamos llenos por todas partes y sin embargo eso no está normado en el Código Laboral. Por otra parte, en diciembre del año pasado estuvimos en un seminario, en la conclusión de un seminario que hizo en la propia Subsecretaría del Trabajo, precisamente para promover las mejoras desde el punto de vista laboral y se propuso una mejora al Código del Trabajo, al Código Laboral. Y en esa ocasión, esa conclusión o ese seminario de conclusión fue un seminario que comenzó con un paseo por todo Chile respecto a distintas organizaciones sindicales para que todas pudieran proponer. Estuvo gente de la CUT, estuvo gente que trabaja en tribunal en el ámbito de la justicia, estuvo gente que trabaja en las embajadas, estuvo gente que trabaja en los colegios, que estuvieron las empleadas de casa particular, estuvimos nosotros y entregamos varios elementos que pudieran ser necesarios para una mejora del Código Laboral. Pero hasta ahí no había nada que yo considerara que realmente se avanzara porque eran solo propuestas y que al final depende mucho de que la autoridad las tome y las pueda acercarme. Sin embargo, hace algunas semanas atrás estuvimos en un encuentro donde yo calculé unas 500 personas representación de todos los sindicatos, de hecho estaba hasta el sindicato de futbolistas presente en el... ¡Magnete! ¡Claro! A propósito, más ratito viene, somos deportivos, desde las 19 horas aquí en Radio Valparaíso FM. Sí, se sube que hay mucho trabajo deportivo y me parece muy bien. De hecho, nosotros, entre paréntesis, tenemos un deportista de alto rendimiento dentro del sindicato. Después les cuento. Bueno, en este encuentro que fue del ex Congreso Nacional nosotros adherimos a un manifiesto que entregó a la Fundación Sol porque consideramos que es necesario una modernización del Código Laboral. Si ustedes se fijan, yo he entrado a varias propuestas de los candidatos y ni uno, ni uno hace una propuesta real a la mejora del Código de Trabajo. Es tanto así que a esa presentación estaban invitados todos los candidatos y el único que llegó fue Marco André Cominami. El resto no llegó. Entonces, no me parece que los trabajadores estemos en segunda línea. En el mismo discurso del presidente estábamos... Ni siquiera estuvimos presentes. De hecho, no estuvo ni la ministra del Trabajo. Sí, dos minutos faltan para las 19 horas. Oiga, Carmen, este tema de los abusos a los trabajadores, este tema de los call centers, por ejemplo, que tuvieron bastante difusión a nivel de los medios, que tenían que trabajar una cantidad de horas enormes, que no los dejaban ir al baño, algunos que tenían que usar hasta alguna pelea ahí. ¿Ocurre esto dentro de su sindicato o cuál es el conocimiento que usted tiene de estos hechos que ocurren en otras empresas? A veces yo pienso que nosotros trabajamos un poquito en una burbuja porque a la gente en nuestro call center no le pasa eso. De hecho, nosotros tenemos una dirigente dentro del sindicato que es lo que fue el call center. Quizás pase en los call centers que son subcontratados, que las empresas subcontratan, que eso es otra necesidad de mejorar dentro del código del trabajo y que de alguna manera ahí se dan las condiciones precarias. Y eso no pasa solo en los call centers. Pasaba también en supermercados y pasaba en el tema retail, donde la gente tiene tanta necesidad de vender, de vender, de vender, de atender, de atender, de atender, que está priorizando eso respecto a sus propias necesidades biológicas incluso. Y considero que Chile, que delante yo escuchaba, está a puertas del desarrollo, le están pasando cosas de países desarrollados, no puede tener gente en esas condiciones y nosotros somos los primeros en denunciar estas cosas. De hecho, en nuestra página web ponemos noticias de todo lo que está pasando a nivel nacional porque es una forma de apoyar. ¿Cuál es la página web, Carmen? www.sindicatoenterpcs.cl www.sindicatoenterpcs.cl Carmen, es muy precario el trabajo en nuestro país en general, los sueldos, los pocos beneficios, o usted tiene una visión un poco más optimista. A ver, yo creo que es precario. Mira, el otro día hablaban del ingreso per capital. El ingreso per capital estaríamos, si estoy yéndolo como a platas chilenas, son como 800.000 pesos mensuales. Y yo pienso en el estándar de Entel respecto a las personas que ganan 800.000 pesos mensuales, que son profesionales recién egresados o gente que lleva muchos años. Y yo digo, en este país, la mayoría de la gente no gana ese dinero. No lo gana. Si tenemos un ingreso mínimo de 205.000, ¿por qué? Porque está comprobado y está informado que el 1% de la riqueza de este país, o sea, perdón, que la riqueza de este país está en el 1% de su población. Y eso son, ¿cuántas? 10 familias, 7 familias. Y el resto de los trabajadores es la famosa ley del chorreo, lo que les llegó. Y yo creo que nosotros tenemos que mejorar esa condición. Y lo han dicho todos los expertos. Eso se mejora a través de las negociaciones colectivas, a través de las negociaciones de los trabajadores. El problema de los chiquillos, el problema que es nuestro, como papá. Se tiene que mejorar a través de estos temas. Carmen Miranda, se nos hizo corto este programa. Estuvimos desde el inicio con ella. Acá en el Twitter Café, Carmen Miranda, Presidenta del Sindicato Nacional de Entel PCF, agrupa 1.500 personas en todo el país. Está recorriendo nuestra zona. También vino a Radio Valparaíso FM para conversar de los temas que le preocupan a usted. Ustedes tienen a alguien que trabaja en alguna empresa de telecomunicaciones. Fue indudablemente muy valiosa esta conversación, Carmen. Y no le quema duda que en algún otro momento la vamos a volver a invitar, tal vez para un matinal del Twitter Café Sabatino. Cuando venga a hacer una vuelta por acá a la zona costera, venga a hacer una vuelta también a nuestro programa para seguir hablando de estos temas. Gracias, Carmen, por haber venido desde Santiago a este programa. Muchas gracias, encantada, por supuesto. Nos vamos. Ya vienen Somos Deportivos y nos volvemos a reencontrar mañana sábado a las 8 y media. Estaremos aquí al pie del cañón junto a Pablo Ramírez para acompañarlos en el matinal del Twitter Café Sabatino. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao.